¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a CooperStyle, soy Cooper y bueno voy a jugar un juego que me ha recomendado Freddy Cardozo por YouTube y es el Five Nights at Freddy's 2. Vale, si recordáis en mi especial de Halloween juega este juego, pero este es el 2, entonces me han dicho que da más miedo, da más cague, entonces como es un juego de estrategia, o sea de estrategia, bueno, es un poquito de estrategia, pero es un juego de sustos, no hace falta como veis que juegue por el día, ¿vale? Igual lo veis un poco oscuro, veis que está claro, porque estoy jugando de día, os voy a demostrar, con esto que quiero hacer, con esto os voy a demostrar a vosotros que un juego de sustos puede pegarte sustos a un ciento de día, entonces bueno, pues vamos a jugar a, aunque ganas tengo de jugar ya, no, no, es que, oh, de verdad, espero que te guste, espero que os guste a todos, pero sobre todo a quien me lo ha pedido el juego, a Kevin. Ay, Kevin, Kevin, te voy a matar. Bueno, pues en la primera noche, ah, ya he jugado a este juego, os digo, también, he jugado porque si no voy a ciegas y no sé lo que hacer, bueno, se trata de que con esto te metes en la cámara, y con esto te pones el casco, que te pareces a Freddy. Mutecal, ala, bueno, aquí vamos a la luz, aquí vamos a la luz, y aquí damos a la luz, ¿eh? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Por qué no podemos dar a la luz? Ah, control, vale, el control es para, para, oh, mierda, vale, tengo que tener cuidado con eso, bueno, pues vamos a ver dónde están los, uy, aquí dos, y esto de aquí lo tengo que ir dando de vez en cuando, pero si no este cabrón viene a por mí. No hay nadie ahí, no hay nadie ahí, va, está toda polla el volumen, voy a bajármelo un poquitín, porque es que no se puede si está toda polla. La toda polla es a toda hostia, ¿eh? Bueno, ahí están los tres, ah, volumen hasta los tres, antes solo habían dos. Vale, hay que ir dándole cuerda cuando no haya. Vamos a esperar un poquitito para aguantar batería, la batería está aquí, ¿vale? Hay que tener en cuenta el botón control, porque ahora ya hay tres puertas, por esto aquí también son puertas, porque si veis, no, no, si veis aquí hay cámaras en los conductos de aire. Ah, de verdad, yo estos juegos no puedo jugar, tío, de verdad, yo con dos sustos ya me valen, ¿eh? Mirad el peluche que majo. Voy a estar un poquito tranquilo, hostias. Me he puesto yo solo la máscara sin querer, macho. Bueno, pues la una. Bien, de lo tomamos bien, a tope de flashlight. Me voy a darle aquí un poco. Un momento, vamos... ¡Oh, mierda! Hay solo dos. Bueno, espera. Hay tres, vale. ¿Puedo iluminarles? ¿No puedo iluminarles? Ah, con el control. ¡Eh, se ilumino! ¡Fiesta! Vale, 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 vale. Es que estoy muy nervioso y por eso lo doy. Bueno, la primera noche supuestamente relativamente debería ser fácil. Esperemos que sea fácil. Noche 1 a las 2 ya de la mañana. Nos quedan tres horitas hasta las 5 y luego de las 5 pasa a las 6, pero vamos, sí, serían las 6. Hasta las 6, así que bueno. Ahí está el oso Teddy. Teddy y sus amigos. ¡Lol! ¡Que solo está el oso! ¡No! ¡Oh! Aquí está el conejo. Que creo, creo, que he oído por ahí que se llama Bunny. Así que bueno, pues Teddy, Bunny y el pájaro, no sé cómo coño se llama. ¡Ah! Creo que se llamaba chica, el pájaro. Chica. Sí, sí, sí. Dale a la música. Dale a la música. No sé cómo funciona la música. Hay que mantenerlo. ¡Hostia puta! ¡Hostias! ¡Oh! Máscara. ¡Es que no sé cómo se juega! ¡Es que no sé cómo se juega! Mira, pero nos... nos susta el copón. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Clicca Hall! Es que no entiendo eso de clickca Hall. No entiendo eso de Hall. Hay que darle muchas veces. ¿Dónde estáis? ¡Oh! ¡Joder! ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, Dios! Mira, son las cuatro. Son las cuatro. Dos horitas. ¡Hostias! ¡Oh, Dios! ¡Uri, cabrón! ¡Oh, Dios mío! Casi me lleva a topeo. ¡Dios! ¡Oh! ¡Joder! Vale, chicos. No sé si jugar una vez más. No, 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 no. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Lo voy a dejar aquí. A ver si os gusta. Y si os mola, jugar en la segunda noche. Volveré a jugar. Si os mola, dadle un like. Seguiré jugando. Sí, sí. Voy a hacer esto como prueba. Bueno, chicos. Os espero que os haya gustado. Leis a like. Suscribiros si no lo estáis. Y ya sabéis. Si os gusta verme sufrir, pedidme juegos así de miedo y jugaré algo. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Uuuh!